¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hace unas semanas publicábamos un vídeo titulado La venganza de Nokia y se nos ha ocurrido continuar con esta serie porque está pasando si lo de Nokia es algo interesante, algo igual o todavía más interesante, que afecta especial y específicamente al futuro de la tecnología de una manera que no os están contando en los medios de comunicación generalistas. Antes de empezar suscríbete al canal si no lo has hecho ya, por favor, somos una comunidad cada vez más grande, pasamos ya del medio millón y queremos llegar cuanto antes al millón. Si no lo hiciste, suscríbete y darle a la campanilla, todas las notificaciones, si no te vas a perder mucho de los vídeos que estamos publicando y vienen viajes y aventuras muy interesantes que van a aparecer en este canal. Y ahora nos vamos de viaje a lo que está pasando en el corazón de la tecnología de China. Es de sobra conocido algunas de las cosas más llamativas que está haciendo Huawei ahora mismo en el entorno de los SOC, es decir, los chips más avanzados del mundo y los increíbles pasos adelante que está dando la firma china, pero además Huawei está haciendo muchas cosas por debajo que son bastante llamativas y que están configurando un mundo también en la tecnología que se está dividiendo en dos bloques y parece que nadie lo va a remediar. Pero toda esta historia sobre la venganza de Huawei y qué es lo que el gigante chino está haciendo para reverdecer, cosa que está consiguiendo, tienen que remitirnos necesariamente a un punto hace aproximadamente entre tres y cuatro años donde todo cambió cuando los Estados Unidos de América decidieron tomar una decisión muy dura, decidieron directamente vetar algunas de las tecnologías más potentes de Huawei. Yo recuerdo perfectamente una anécdota que en el año 2005-2006 algún teléfono en casa se rompió y nos dieron un teléfono a Huawei, una marca que no había oído en mi vida ni conocía. Aquello era un cacharro de plástico blanco infame, horrible y dije madre mía que va a subir a China. 2006 sería, 2007 como mucho. Desde aquel entonces hasta el año 2018 en el que Huawei fue el líder de ventas en España lo que hay es un crecimiento, una carrera vertiginosa en el que no solamente conquistó el mercado de la telefonía móvil sino que además la evolución tecnológica en una sola década de esta marca fue absolutamente apabullante. Como digo, en el año 18 Huawei fue la marca que vendió más teléfonos inteligentes en España con una cuota de mercado de aproximadamente el 29% y en ese momento comenzaba ya a vislumbrar allá a lo lejos al segundo gran gigante de la telefonía portátil que es ni más ni menos que Samsung. En palabras de su propio CEO, si no hubiera existido este veto estadounidense a la firma china habrían probablemente adelantado a Samsung y el mercado de los smartphones se habría partido en dos una batalla entre los teléfonos, los terminales de Huawei probablemente con el sistema Android y los teléfonos inteligentes de Apple con el sistema iOS. La cuestión es que como sabéis un zarpazo gigantesco del gobierno estadounidense en esa guerra que comenzó Donald Trump contra China desde el punto de vista comercial y tecnológico por la supremacía tecnológica y comercial del planeta que es lo que realmente está en juego. De momento no es una guerra que utilice armas convencionales sino que son estrategias de tecnología y de comercio para intentar frenar la economía del rival o al menos que la propia tecnología siga creciendo al ritmo en el que el otro no te amenace. La cuestión es que sea como fuere en el año 2019 Huawei había vendido 240 millones de terminales de smartphones y en el año 2021 la cifra se había reducido a nivel mundial a 80 millones de terminales. Es decir que en menos de tres años Huawei había perdido dos terceras partes de su negocio de la telefonía móvil y no solamente eso además con el asunto del baneo en el 5G Huawei era líder tecnológico en aquel momento en el desarrollo de las redes de comunicación 5G que son absolutamente fundamentales para la sociedad que se está construyendo hoy en día con esa prohibición teníamos un doble golpe. Por un lado los terminales de Huawei dejaban de tener de disponer del sistema operativo Android que desarrolla Google puesto que es una empresa estadounidense y por otro lado Estados Unidos vetaba y así lo hacían también todos sus socios el desarrollo de redes 5G con el hardware y la tecnología de Huawei y eso hizo que muchísimos países occidentales comenzaran a encargar esa tecnología a otros operadores en el caso de Occidente Europa tenemos dos operadores que son Ericsson y Nokia que precisamente se ha beneficiado en una parte importante de este veto a Huawei los que tomaban el relevo en el desarrollo de estas redes 5G que como digo desde un punto de vista tecnológico estaban por detrás de la tecnología de los chinos pero se consideró que esta tecnología de Huawei podía utilizarse para espiar a los ciudadanos y también a las autoridades del país y que era una cuestión de seguridad nacional dentro de los Estados Unidos de América y con esta medida Huawei vio como su negocio de smartphones se derrumbaba completamente puesto que al no poder tener toda la tecnología de Google además no poder utilizar redes 5G y además también todos los sistemas de Facebook entre los que se encuentra WhatsApp quién se compraría hoy en día un teléfono portátil que no tenga WhatsApp al menos en Europa y específicamente en España nadie hicieron que su negocio languideciera y se desapareciera prácticamente del mundo occidental lo que no quita lo que no quita que en China siga siendo un negocio fuerte y que ellos hayan desarrollado su propio software su propio sistema operativo para tener su propio ecosistema de aplicaciones que sigue creciendo y sigue funcionando en aquel país hasta entonces como digo el crecimiento de Huawei era un crecimiento impresionante parecía que no tenía límites ni barreras y posiblemente por eso también en los Estados Unidos de América consideraron que el rival se estaba haciendo demasiado grande pero la gran cuestión es y después que que diría Homer Simpson con la mandíbula rota bueno pues lo que pasó a continuación es que cualquiera pensaría que Huawei ahora se ha convertido en un osito de peluche en una empresa muy pequeña en una compañía en decadencia que está a punto de desaparecer pues nada más lejos de la realidad no solamente eso el hecho de expulsar a Huawei del mercado de la telefonía móvil a nivel global al igual que le pasó a Nokia ha hecho que la compañía no solamente se esté reinventando sino que además se esté tomando fuerza mucha más fuerza en otros segmentos de mercado que son igualmente importantes y en unos segmentos de mercado con un crecimiento y por lo tanto unos beneficios muy superiores al de mantenerse en un mercado de los smartphones que está totalmente con el encefalograma plano y donde muchos por muchos millones que vendan no son capaces de conseguir ganar un euro así que la primera pregunta y la primera cuestión es cómo quedaron las cifras después de la prohibición de las tecnologías de Huawei bueno pues ya lo estáis viendo hay un mordisco muy importante de aproximadamente entre el 25 y el 30 por ciento de la cifra de negocio pero Huawei no se ha hundido y no solamente no se ha hundido sino que ya ha parado el golpe y está empezando a crecer a alta velocidad el peor ejercicio de Huawei fue el año 21 pero es que en el 50 solamente en un país como España a pesar de que ya se había asumido y amortizado completamente toda la pérdida el descenso en la cuota de mercado en el asunto de la telefonía móvil Huawei ganó nada menos que un 50 por ciento más que en el año 21 en el año 22 y qué es lo que está haciendo el fabricante chino aquí llegamos a la salsa y lo verdaderamente interesante de menos a más interesante está el asunto de que están potenciando enormemente todo lo que son sus servicios tic es decir de tecnologías de la información y la comunicación todo lo que es el desarrollo de software todo lo que es el desarrollo de telecomunicaciones no vinculadas al 5G es muy curioso e interesante como la Unión Europea ha promovido también el boicot a los productos de Huawei en el 5G pero hay un tercio nada más de los países europeos que oficialmente han prohibido sus productos España por ejemplo tiene proveedores como Telefónica que han virado hacia Ericsson específicamente pero que no han prohibido de hecho todavía las operaciones de Huawei al nivel que se han hecho en los grandes socios de los Estados Unidos de América como puede ser Inglaterra por ejemplo hay una parte de los países europeos y específicamente aquellos que tienen mejor relación con China España posiblemente es el país de Europa que tiene mejor relación desde un punto de vista comercial con China que no han prohibido todavía específicamente aunque sus socios tecnológicos si han movido ficha como digo así que todo lo que son los negocios en la nube y de servicios de telecomunicaciones y de software Huawei los está potenciando muchísimo además hay divisiones no tan conocidas en Huawei como es la de los inversores y la tecnología de generación de electricidad todo lo que son los paneles solares que están creciendo también exponencialmente y están haciendo una inversión enorme para meterse en el mundo de la energía diversificando ya sabéis que China es líder mundial en la fabricación de paneles solares y ahí donde hay instalaciones solares donde hay domótica Huawei se ha introducido y se está introduciendo con mucha fuerza y por último y no menos importante y lo fundamental es el asunto de las tecnologías que van a dominar el futuro y ahí estamos con dos grandes manás con dos grandes manantiales de dinero y de desarrollo tecnológico donde la innovación es puntera en los que Huawei ha puesto todos los huevos en el cesto una parte muy importante aparte de toda esta diversificación y es ahí donde me quiero detener porque son ámbitos en los que Huawei realmente se puede convertir en un gigante tecnológico a la altura de los mayores y recordemos que de momento de momento el mercado chino es el mercado más grande del mundo en lo que se refiere también a la venta de terminales de tecnología y también de coches. Bueno de las cosas más impactantes que ha sucedido en los últimos tiempos es el anuncio del Huawei Mate 60 Pro ese último terminal que ha costado bastante de sacar pero ha salido con la noticia de que tiene un shock tiene un chip que es la base y sobre todo lo que orbita la tecnología de los smartphones más avanzados de 7 nanómetros al final con esto del tamaño de los chips hay mucho hype hay mucha mucho debate sobre si realmente es importante o no pero se supone que con los vetos que eeuu había puesto sobre china para el desarrollo de chips de última generación por el conflicto que tiene con taiwán y sobre todo como digo por la guerra tecnológica china no estaba en disposición de poder desarrollar esta tecnología y precisamente este chip demuestra que china si está en disposición de fabricar esta tecnología no sabemos con qué cantidades ni qué capacidades pero si esto es una actividad o una acción de propaganda pero lo cierto es que esta acción de los eeuu de américa ha provocado la reacción de que ahora huawei sea una compañía completamente protegida por el estado chino volcada y a la que le va a dar todos los medios para que pueda desarrollar tecnologías que pongan al estado que pongan al país a la altura de los más avanzados así que dentro de todo lo que es el ecosistema de marcas tecnológicas de china huawei va a ser la niña bonita y se va a empujar al máximo para poder desarrollar chips con el menor tamaño posible ya sabéis y os lo hemos contado aquí que sólo hay una empresa en el mundo que tenga la tecnología para poder fabricar las máquinas que a su vez fabrican estos chips que es una empresa de los países bajos que se llama sml y que tiene prohibido porque eeuu y los países bajos así lo han acordado vender la tecnología ultravioleta profunda que es la que permite fabricar estos chips sin embargo algunos de los fabricantes de chips en china y específicamente la fábrica smic tendría algunas de estas máquinas supuestamente y sería capaz ahora mismo de fabricar estos chips cosa que ha demostrado huawei con este 60 mate pro que realmente es un antes y un después puesto que es un chip que lleva el 5g ya embebido en su interior y hace que huawei se ponga a la altura de los mejores con esta tecnología cuando parecía que esto es imposible de hecho en eeuu se han quedado extremadamente sorprendidos es un golpe muy duro o realmente eeuu sabía que antes o después lo iban a conseguir y al final lo han acabado consiguiendo pero lo cierto es que ahora se demuestra que china tiene esta tecnología y lo que intentan ahora los estadounidenses con ayuda de los holandeses es que dentro de unos años las nuevas tecnologías que están por venir que son básicamente las uve calientes de alta temperatura que van a fabricar chips de 5 o menos nanómetros 5 nanómetros y más allá es decir lo más puntero se vuelva a retrasar en el aspecto de los chinos y la otra gran cuestión vinculada con esto es que igualmente también el gran malada de la tecnología que es la inteligencia artificial provoca que el desarrollo de gpu con chips de este tipo sea fundamental pues bueno se supone que china también con huawei ha sido capaz de desarrollar una tarjeta gpu que ya está a la altura del top 3 de los que de lo máximo que es capaz de proveer envidia a los desarrolladores y ofrecedores de tecnología de inteligencia artificial estaría en la franja baja pero en el pódium de las gpu más potentes que hay en el mundo de nuevo con una tecnología de huawei esto en concreto es una noticia que está todavía por confirmar pero dentro de muy poco se va a presentar la nueva generación de lo que sería el equivalente al chat gtp de china que se llama en kust shunfei y directamente ahí sabremos si efectivamente esta tecnología de huawei está embarcada en este sistema o no está embarcada en este sistema y por último y mucho menos intuitivo y por ello no menos importante ya hace años que huawei se metió en el mundo de la automoción y como otros muchos fabricantes como xiaomi ha estado haciendo sus pinitos con unos coches eléctricos que hasta la fecha tampoco es que llamaran mucho la atención pero resulta que desde el año 2018 huawei está metido en un consorcio de empresas nada menos que changan que es un fabricante de coches y nada menos que cattle que es uno de los mayores fabricantes de baterías del planeta tierra junto a huawei han desarrollado una marca de coches nueva que se llama avatar sin la final es decir avatar avatar que fabrica automóviles puramente eléctricos y de gran lujo de hecho sus precios en china están por encima de los de tesla y este movimiento es súper importante porque dentro de estos coches todo el hardware me dirás que tiene que pinta huawei en un fabricante de automóviles pues pinta todo porque todos los automóviles que vienen son pura tecnología son pura conectividad e infoentretenimiento todas las pantallas todas las cámaras y especialmente los chips con mayor capacidad y velocidad de proceso que hay dentro de estos coches y que permiten la conectividad pero sobre todo la conducción autónoma están desarrollados por huawei además de sensores de última generación como pueden ser los lidar así que toda la panoplia de tecnología conectividad y sistemas de conducción autónoma de los coches de avatar está desarrollada por huawei y corre el rumor bastante bien afianzado de que estos coches que están sacando en el año 23 están preparados ya para un nivel 4 de conducción autónoma que básica y esencialmente es una conducción autónoma en la que la persona que viaja en el vehículo se puede desatender de la conducción durante minutos lo cual nos lleva a un escenario en el que a finales de esta década habría coches con tecnología huawei que estarían funcionando bajo todo un sistema de sensores y una capa de software en la que huawei sería el protagonista principal así que como puedes ver huawei no solamente no está muerta sino que en el desarrollo de microchips en la diversificación de aquellos sectores que más crecen en la economía como las renovables y especial y específicamente en los sistemas de procesamiento de información visión artificial y sensores de última generación tiene todo el apoyo de china para convertirse en un actor puntero y más allá del mercado de los smartphones que probablemente hubiera sido un entretenimiento tremendo y que le hubiera dado mucho servicio a china si es que eso existe para saber que se cuece en el planeta tierra a través de la información que captan nuestros terminales ahora con el mercado chino y con toda la inversión que hay para ponerse a la altura del resto de mercados que van a dominar el mundo a través de la tecnología en los próximos años huawei va a ser un actor absolutamente importante y crucial y también puntero para competir como digo con los grandes capos con los grandes popes que son los gigantes de la tecnología en los eeuu de américa ahora más que nunca nada más queridos amigos espero que toda esta información te haya parecido tan interesante y tan apasionante como a mí y si te parece nos vemos aquí en un nuevo viaje en el cascarón de nuez suscríbanse si no lo han hecho ya nos vemos en un próximo viaje muy muy pronto hasta el siguiente adiós